Hoy que amanecí con sentimiento porque mi alma está llena Ay que cosa linda la que siento porque yo olvido la pena Siento a cada instante tu presencia es la ilusión de tener Mirar en tus ojos de pureza nací fue para quererte Porque yo sé que me quieres, hay lo adivino en tu mirada Aunque siento muchas veces tu indiferencia cuando me hablas El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta Mírame de frente mi vida, quédate un ratito yo quiero Añorarte un beso de nuevo, te alegraban todos mis días Déjame besar esos labios, yo quiero saber si son míos Tenerte en mis brazos, mi cielo, levantar así nuestros nidos Ay, nací para quererte mi vida, nací para cantarte mi amor Nací para quererte mi vida, nací para adorarte mi amor Mi pasado a ti te pertenece, no quiero tener secretos Cuando el corazón palpita fuerte, es cuando siento tus besos Te necesito como las aves que siempre buscan al viento Como el trovador a sus cantares, como la vieja a sus viejos Porque yo sé que me quieres, hay lo adivino en tu mirada Aunque siento muchas veces tu indiferencia cuando me hablas El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta El amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta Mírame de frente mi vida, quédate un ratito yo quiero Añoro tus besos de nuevo, que alegraban todos mis días Déjame besar esos labios, yo quiero saber si son míos Tenerte en mis brazos, mi cielo, levantar así nuestros nidos Nací para quererte mi vida, nací para cantarte mi amor Nací para quererte mi amor Nací para quererte mi vida, nací para cantarte mi amor Nací para quererte mi vida, nací para adorarte mi amor Ay, nací para quererte mi vida, nací para cantarte mi amor Nací para quererte mi vida, nací para...